Mi nombre es Nélida Rodríguez y soy cubana. Cuando yo llegué a este país, salí de Cuba y a través de Venezuela y de Venezuela pasé acá. Llegué bien mal porque mi esposo falleció llegando a Venezuela. Ya no venía él, mi mamá vino enferma, venía con problemas de Alzheimer. Llegar a este país después de todo lo que habíamos pasado en Cuba para poder salir. Me sentía tan mal desde todos los dolores que tenía, que me sentía muy deprimida. No tenía deseo de salir, ni deseo de nada. Y después de eso empezamos mis visitas a Cano, cuando Cano abrió ahí en la 8 y la 137. Yo fui a Cano este día por un dolor muy fuerte que tenía en la columna y la cadera derecha que me cogía la pierna. Fui atendida divinamente. Cuando llegué con el dolor, en el momento me atendieron, me pusieron mi inyección. Y de ahí nos pusimos a conversar y llegué al acuerdo de hacerme socia de ahí de Cano. No me arrepiento, porque la verdad es que he sido atendida siempre a las mil maravillas. Los médicos me han atendido muy bien, se preocupan mucho, me han dado unas terapias muy buenas. Cuando yo salgo de Cano me parece que soy otra. Cuando entro es una y cuando salgo es otra. Yo les recomiendo a cualquiera que no pierda su tiempo y vaya a Cano, porque va a encontrar una familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!